El 27 de noviembre de 2011 cerró su gira Mientras tú dormías, dando un concierto en el Teatro Metropolitán, anunciando que durante 2012 saldría el nuevo disco de nombre Déjenme llorar. En este concierto los asistentes pudieron disfrutar del nuevo sencillo con el mismo nombre y que tiene la colaboración de Leonel García y de cuatro canciones más de la nueva producción.